Hola, quiero hablarles del libro Robinson y la isla infinita, lecturas de un mito. Se acaban de cumplir los 300 años de la publicación de Robinson de De Foet y este libro me ha parecido oportuno porque sin duda trata de un personaje y de un mito, el mito de Robinson, de completa actualidad, extraordinaria actualidad. Es un personaje además que ha creado un género propio, las Robinsonadas. Y este libro recoge el análisis de las Robinsonadas literarias, también poéticas, cinematográficas, en televisión e incluso en internet. El libro, creo que el mito de Robinson además está de plena actualidad porque por un lado tiene el concepto del mito de la soledad, es el mito de la soledad. No hay una imagen que nos lleve más a la soledad que un hombre solo, una isla desierta. Pero además por el confinamiento y por esta crisis del COVID-19 y la pandemia, hemos vivido estos momentos en soledad, en nuestros aislados, en nuestras casas, en nuestras oficinas. Y por eso creo que tiene una extraordinaria actualidad. Y por otro lado porque es también el mito de la relación con el otro. El otro que es diferente a mí, que es el extranjero. Y es un mito que nos lleva sin duda a las migraciones. Y es un fenómeno que estamos viviendo desde los finales del siglo XX hasta principios del XXI con una extraordinaria fuerza. Por tanto, me parece que el libro sin duda se mueve en estos dos parámetros. Por un lado, una visión utópica pero también distópica. La distopía a la soledad es muy difícil que el hombre sobreviva completamente solo, sin un tejido social que lo sostenga.